Apertura 8, 3 ganados, 1 perdido y 4.88 en carrera, limpia, rola en el hoyo, tercera y short, aguante volteado, le llegó a Escobar, tiro educado a primera, out sobre la primera almohadilla, que lance de Alcides Escobar, otra vez mostrándonos el alcance y un tiro perfecto, preciso, fuera de balance, apuraba el paso a Jorge Flores, que tiene una pirueta afortunadamente sin consecuencia física, va de regreso al dog out y cayó el out número 2. No es la jugada que nos escandaliza de repente Pablo, aquella de cabeza, aquella donde un defensivo vuela, etcétera, este es un jugador verdaderamente espectacular, el que nos acaba de leitar en pupila Alcides Escobar, un guante que está evidentemente fue guante de oro, el short stop.